¡Sí! ¡Lo estás haciendo bien, Darren! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Haz el gol! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste increíble, Darren! ¡Buen trabajo! ¡Hiciste que ganáramos, Darren! ¡Increíble! ¡Estuviste genial! ¡Gracias, mamá! ¡Felicidades, chicos! Solo tenemos que asegurarnos de vencerlos otra vez la próxima semana. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué me parece si salimos a celebrarlo con pizza? ¡Sí! 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 ¡La pizza suena genial! Lo siento, hijo, pero no puedes ir con ellos. Tienes que quedarte y practicar. ¿De acuerdo? Pero acabamos de ganar el partido. ¡Vamos, Steve! Darren lo hizo genial en la cancha. ¡Déjalo divertirse! Definitivamente no, Brenda. ¿Crees que Messi se convirtió en el mejor futbolista del mundo solo por comer pizza? No. Exacto. ¿Estás listo, Darren? Adelántense, chicos. Me quedaré aquí. Ok. ¿Estás seguro? Sí. Bien. Yo tengo algunos asuntos que hacer, así que los veré en casa. No lo presiones mucho. No te preocupes. No lo haremos. Te veré en la cancha. No te tardes. Ok, cariño. Yo... ¿Estás bien? Ah, sí. Solo es mi... Pierna está un poco tensa. Solo eso. Bien. No te esfuerces demasiado, ¿de acuerdo? Bien. 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 Gran trabajo, hijo. Gran trabajo. Gracias, papá. ¿Podemos irnos? Muero de hambre. Te diré que... Solo un par de ejercicios más y podremos irnos dentro de una hora. ¿De acuerdo? Eso es todo. Pero estoy muy cansado. ¿Sabes qué, hijo? Si quieres ganar millones y millones de dólares jugando al fútbol, tienes que ser el mejor de los mejores. Tienes que ser parte de ese 1%. Que nadie sea mejor que tú. Y sabes exactamente lo que tienes que hacer para eso. Tienes que resistir y esforzarte mucho. Puedes hacerlo. Sé que puedes. Así que hazlo. Tienes razón, papá. Lo siento. No te disculpes, muchacho. Rodillas arriba. ¡Vamos, arriba, ahora! ¡Vamos! Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Ya pasó la hora de comer. Ni siquiera tenemos hambre todavía. ¿Verdad, hijo? Nah, así es. No, 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 no. Vengan adentro. Vamos, Brenda. Habrá un cazatalentos en el próximo partido. Tiene que estar a su máximo. Es su momento. Solo haz un par de ejercicios más y podrás entrar a comer pizza. Adelante. ¡Vamos, más rápido! ¡Vamos! Cariño, claramente está cansado. No lo presiones tanto. No, no lo hago, Brenda. ¿Ok? Esto es exactamente lo que necesita. Solo confía en mí, ¿sí? Y por favor, déjame hacer mi trabajo. ¡Vamos, aumenta el ritmo! ¡Vamos, levanta esas rodillas! ¿Qué haces? ¡Levántalas! ¡Levanta esas rodillas! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Puedas hacerlo! ¡Muy bien! Solo cinco más. ¡Cinco más! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¿Estás bien? ¿Y ahora qué? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no es normal! ¡Hay que llevarlo al hospital ahora! ¿De qué estás hablando? No hay nada de qué preocuparse. Estarás bien. ¡Te lo dije! ¿No es así, Doc? Yo desearía que se fuera el caso. Desafortunadamente, Darren tiene celulitis. Y no solo le está afectando la pierna, sino también la mano. ¡Sí! Solo se había quejado de su mano. ¿Celul qué? Celulitis. Es una infección bacteriana de la piel. Tendrá que dejar de jugar al fútbol por un tiempo para que su cuerpo se recupere. O eso puede empeorar. Y mucho peor. ¡Desde luego! ¿Escuchaste, cariño? Tu cuerpo necesita sanar. No más fútbol por un tiempo. ¿De acuerdo? Espera, Brenda. No nos adelantemos. ¿De acuerdo? Doctora, ¿qué pasaría si la infección se extiende? Bueno. Él podría perder su pierna. O su mano. O ambos. Podría. Así que la infección podría extenderse. Y podría perder su pierna. No lo sé. Pero todo suena muy poco probable para mí. ¡Steve! Si yo fuera usted, lo tomaría en serio. Ajá. Sé que esto es difícil. Les daré algo de tiempo. No, espere. Aún tengo un par de preguntas. No te preocupes, hijo. Ella no tiene idea de lo que está hablando. Si lo supiera, ella sería la estrella de un equipo de fútbol como tú lo eres. Pero no lo es, ¿sabes? Los médicos dicen eso para asustar a los pacientes. Y evitar responsabilidades legales y todo eso. Así que no te preocupes. Puedes seguir entrenando y seguir jugando. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Yo no crié un fracasado. No te preocupes por eso. Ya hablé con la doctora Labrand y me dijo... No más prácticas. Ella no tiene idea de lo que está hablando, Brenda. Darren no dejará de jugar fútbol. No permitiré que nuestro hijo deje de jugar solo porque una ridícula doctora lo recomienda. Por favor. ¿Hablas en serio, Steve? Estás siendo irracional. Suenas completamente paranoica. Estoy hablando de su futuro. Él tiene que seguir entrenando. Seguir jugando. Pero tú no eres quien decide aquí. Tú eres su padrastro y yo soy su madre. Sí. Sé que soy su padrastro. Pero lo he criado toda su vida. Y Darren me apoya en esto. ¿No es así, hijo? Estaré bien, mamá. De verdad. Parece peor de lo que es. Si empeora, te lo haré saber. Lo prometo. Sabía que no había criado a ningún debilucho. Bien por ti, hijo. Sí, guau. Es genial. ¿Necesitas algo? Ese sujeto a tu derecha es el cazatalentos. Y parece que está tomando en cuenta a Darren. Vamos, cariño. ¡Vamos, Darren! ¡Tú puedes, hijo! ¿Darren es su hijo? Sí, así es. Es increíble. ¿No lo cree? Algunos dicen que es el mejor jugador de la liga. Y no es de extrañar. Lo he entrenado desde que tenía seis años. ¡Vamos, Darren! ¡Sí! Cariño, míralo. Parece que algo anda mal. ¿De qué estás hablando? ¿Él está bien? Él parece... ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Darren! 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 ¿Qué? ¿Qué? No entiendo cómo esta infección llegó a ser tan grave. ¿De qué hablas? Traté de advertírtelo. Incluso dijo que esto podría suceder. Sé que esto puede ser estresante, pero tenemos poco tiempo. Si no amputamos la pierna y los dedos, hay un 90% de posibilidades de que esta infección se extienda aún más. Si es un 90%, significa que todavía hay posibilidades de... ¡Ya basta, Steven! ¡Por favor, deja de hablar! ¡Ah! ¿Mamá? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Hola, cariño. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Qué decías sobre perder mi pierna? ¡Nada! No perderás nada, hijo. No te preocupes. ¡Deja de suavizarlo todo! Dicen que... Van a tener que amputarla. ¿Qué? No. Por favor, no. Shh. Todo va a salir bien. Shh. Respira, cariño. Por favor, respira. Inhala. Shh. E inhala. Exhala. ¿Ya eres feliz, Brenda? Estos no son tiempos fáciles. Pero si no amputamos, esto podría empeorar. Sé que esto suena aterrador. Pero con los avances de la medicina moderna, la mayoría de los pacientes llevan una vida bastante normal. ¿Mi pierna y también mi mano? No. Si amputamos ahora, será de la rodilla para abajo y un par de dedos. Pero si esperamos más tiempo, no hay forma de saberlo. Todo va a salir bien. Estoy aquí para ti. Tu padre y yo estamos... No, 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 no me metas en esto, Brenda. No lo hagas. No quiero que le hagas esto. No quiero. Quizás deberían ir al pasillo y hablar. Yo puedo darle más información a Darren. Ok. La doctora dice que hay un 10% de posibilidades de que la infección no se extienda. Lo que realmente significa que solo hay un 50% de posibilidades. Ya sabemos cómo son los médicos, son alarmistas, les encanta hacer una montaña de un grano de arena. No te preocupes, nuestro pequeño está bien. No, no lo está. Si así fuera, ¿por qué se desmayaría? Y si no lo hubieras presionado en primer lugar para entrenar tan duro, ni siquiera estuviéramos discutiendo. No trates de echarme la culpa a mí, ¿ok? Soy yo quien le ha dedicado años de su vida. A entrenarlo. A ayudarlo. A llevarlo a exactamente donde está. Para que fuese tan hábil como lo es. ¿Y si le cortan la pierna? ¿Qué pasará? ¿Nada? Él ya no va a poder jugar fútbol. Y no obtendré nada de esto. ¿Qué significa eso? Es increíble. ¿Qué crees que significa? ¿Que no he estado dedicando todo este tiempo para nada, Brenda? ¿Tú qué crees? ¡Darren es mi boleto de salida! ¡Odio ser un vendedor! ¡De verdad odio vender ropa! ¡Lo odio! ¿Qué quieres? ¿Que venda ropa por el resto de mi vida? ¡Rayos, no! ¡Tarren es mi boleto de salida! La forma en que juega al fútbol, con lo bueno que es, con la trayectoria que lleva, va a ganar millones de dólares al año. Y si me convierto en su manager, ganaré el 10%. Así que no tendré que trabajar el resto de mi vida, ni tú tampoco. ¡Piensa en eso! Esto no solo afecta a tu vida, ¿ok? ¡Esto está afectando a la mía también! ¡Así que de esto se trataba! ¿Te importa más ganar dinero que la vida de mi hijo? ¡Eres despreciable! De acuerdo, soy increíble. Pero tienes que tomar una decisión. Si te decides por eso, dependerá enteramente de ti. Porque me iré y no volveré, ¿de acuerdo? Así que dime, ¿cuál es tu decisión, Brenda? Siempre he creído que si la gente no está a tu lado en los malos momentos, no hay que permitirles que estén en los buenos. Así que, no intentes arrastrarte de nuevo a nuestras vidas. No te preocupes. No lo haré. Tú serás quien se arrastre hacia mí. ¿Estás bien? ¿Cómo está Darren? Volvió a dormirse. Pero antes de hacerlo, dijo que estaría de acuerdo con seguir con el procedimiento. Si tú lo estabas. Oye, cariño, hice tu favorito. Gracias, pero no tengo hambre. ¿Estás seguro? ¿Puedo hacer otra cosa? No es eso. Es que no tengo apetito. ¿Es debido a tu cirugía o por lo que pasó con papá? Vamos, cariño, habla conmigo. Es un poco de todo, pero para ser sincero, lo que más echo de menos es el fútbol. Siempre soñé con salir en las portadas de las revistas que Adidas me patrocinara y jugar con Messi y Ronaldo, pero ahora, ahora todo se ha ido. No puedo imaginar lo difícil que es. Bueno, yo tengo algo que podría hacerte sentir un poco mejor. ¡Hola, Darren! Queremos enviarte este video para decirte que te extrañamos mucho. El equipo no es lo mismo sin ti. Incluso ganamos nuestro último partido en tu honor. Ojalá vengas pronto a un partido. Nos encantaría verte. Te enviamos un abrazo, Darren. Todos te extrañan. ¿Sabes? No es mala idea si vamos un día de estos a un partido. Sería demasiado duro verlos jugar mientras yo no puedo ser parte del equipo. ¿Quién ha hablado de quedar fuera del equipo? ¿Qué se supone que haré? ¿Saltar sobre una pierna? No. La próxima semana tendrás una prótesis y seguramente necesitarás ajustes, pero te apuesto a que seguirás siendo mejor que la mitad de los chicos. Y quién sabe, con un poco de práctica, quizás vuelvas a ser el mejor. ¿Hablas en serio? Ajá. ¿Crees que podría volver a jugar? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Eso fue genial! ¡Eso fue genial! ¡Cariño, cada vez te superas más! ¡Muy bien! ¡Buen pase! ¡Vamos, Darren! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos de nuevo! ¡Sí, Darren! ¡Muy bien, chicos, estamos empatados. El próximo que anote gana. ¿Qué es lo que haremos? Haremos lo que hemos practicado. Le damos el balón a Darren y a su magia. Muy bien. Aquí vamos. ¡Uno, dos, tres! ¡A ganar! ¡Muy bien! ¡Veamos cómo lo hacen! ¡Tú puedes, cariño! ¡Vamos, Darren! ¡Sí! ¡Sí! ¡Darren! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Lucy! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Darren! 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 ¡Genial, amigo! ¡Sí! Cariño, estoy tan orgullosa de ti. Te amo tanto. Yo también te amo. Muchas gracias por creer en mí. Oye, Darren, ¿tienes un segundo? Soy representante de Adidas y... Leí tu historia. ¡Guau! Verte jugar ahí afuera fue realmente inspirador. Estoy impresionado. ¿Qué te parecería si te patrocinamos? ¿Estás bromeando, verdad? Para nada. ¿Sería mi sueño hecho realidad? Sabes, tenemos una portada de una revista. Creo que sería perfecta para ti. Aquí está mi tarjeta. Llámame y veamos qué podemos hacer. ¡Muchísimas gracias! ¡Genial! ¡Amigo, es una locura! ¡Esto es impresionante! ¿De verdad esto está pasando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo, lo hiciste! ¡Buen trabajo, hijo! ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a hablar con mi hijo. Sí, te parece bien, por supuesto. Estás en boca de todos, hijo mío. Es muy impresionante. Y parece que todas estas grandes ofertas de grandes marcas están empezando a llegar exactamente como lo habíamos hablado antes. ¿Qué quieres, Steve? ¿Steve? Esa no es forma de hablarle a tu padre. Pero como sea, me preguntabas y... Si me permites ser tu manager, ya que regresaste a jugar de nuevo tan bien como siempre lo has hecho. Definitivamente necesitas a alguien como yo a tu lado. ¿Es en serio? No, no estoy bien. Y como dice el refrán, si la gente no está a tu lado en los malos momentos, no permitas que estén a tu lado en los buenos. Además, ya tengo a la mejor manager de todo el mundo. Mi madre. Oye, ¿qué te parece si vamos por pizza? Sí, me encantaría. Ok. Amén. 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 Gracias por ver el video.